Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas holográficas, las han cambiado, ahora la mas barata vale 50, la mas cara 300 y vamos a abrir todas ellas, pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y además a los 4 sorteazos que hay activos Para depositantes, sorteos de 5, 10, 15 y 25$ de depósito, pero como veis son todos guantes o cuchillos, por lo tanto son sorteos que valen muchísimo la pena, os recuerdo que tenéis que utilizar el código BLACK, totalmente obligatorio para participar en los sorteos y es ilimitado, que quiere decir eso, que cada vez que depositéis lo podéis utilizar porque os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos más, merece mucho la pena Y por más te pago skins, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto, tenéis un montonazo, así que dicho esto chicos y chicas, vamos a hacer lo siguiente, tenemos 2.328$, está muy bien para abrir una de cada caja holográfica y al final haremos una batalla de cajas Vamos a probarlas, no os puedo decir si son muy rentables o no porque al fin y al cabo solo es una apertura, pero veamos si hay alguna que nos da una alegría Empezamos por la caja Jaina, que nos va a dar una Caneon Raider, espero que en buen estado, 36$, aquí perdemos unos 13$ Ok, turno de la caja Katana, vamos a ver que skins hay, es una barbaridad, es que son cajas muy caras, o sea, se han pasado de precio, pero claro, si son cajas caras, también tiene skins caras Venga, veamos, a ver si es posible la Player 2, esto es una estampada de locos, 22$, esta nos ha metido una hostia, pero muy grande Mantis, ok, ¿qué nos puedes dar tú? Mucho cuchillo, AWP Gune, claro, eh... Fijaros, yo con la Fuel Injector, que es un arma que no suele tocar, estaría ya contento, son 120$, he equivocado de AK, es el Emperatriz Y esto va a ser... ¡Joder! ¿Cómo empezamos? ¡Me está picando todo! Caja Anders, 150$, chicos y chicas, por favor, caja Anders, dame una alegría Madre mía El silencio está invadiendo el canal Lo escuchan, es el silencio O vuestras risas, porque esto está siendo una barbaridad Strange, eres mi personaje favorito del universo Marvel, eres muy cachondo Espero que me des una alegría 300$ de caja Containment Breach, a no ser que esté en un super buen estado, nos va a hacer perder mucho 173 Si nos hubiera tocado Factory, hubieran sido 500 pavos, tío Pues chicos y chicas, vamos a ver la batalla de cajas y nos va mejor, porque hemos perdido en las 5 La vamos a hacer a 2 jugadores y si nos va bien, nos podemos venir un poquito arriba, ¿vale? Nos podemos venir un poquito arriba ¿Qué bot vamos a elegir? Voy a elegir batalla normal, ¿vale? Porque si la ganamos, luego se pueden venir cosas chingonas Te voy a poner a ti Vamos a ver, chicos y chicas Cuenta atrás, 5 cajas, 700$ Vale, de momento palmamos Es lo peor que nos podía tocar, seguramente Segunda caja, caja katana Esta está mejor, pero la suya está muy bien también 50 pavos Nos sacan 9$ exactos Vale, es exactamente la misma, creo 85$, pues no, por el estado Como pierda por estados de skins, la madre que me puto parió ¿Wildfire? 124, 171 Strange, por favor Por favor, por favor, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? Me ha tocado en un estado de mierda La Horus Creía que iba a ganar 100 por puto 100 Qué desastre No creo Que nos gane el mismo bot Por favor Por puto favor, ¿eh? Vale Más o menos era igual ¿Gano yo? Que estaba celebrando la otra, tío Creía que iban a ser como mil pavos o algo así O sea, ya estaba desnudo, tío Ya estaba puto desnudo Por favor, alguna nos tiene que dar algo, ¿eh? ¡Vale! Tranquilos 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 Buah, me recorta aquí 84 y 6 No tanto Strange, por favor, ¿eh? Me he cagado Me he cagado diciendo No sé si esos guantes están en un muy buen estado o no Pero, chicos, la caja Strange Nos está estampando muy bárbaro, ¿eh? Creo que le voy a dar una última A ver si estas cajas son tan malas Porque creo que el de antes tampoco ha ganado tanto, ¿no? Por favor Lo que mejor nos ha dado ha sido la Mantis No el Falcion ese, tío Creo que es exactamente la misma ¿Vale? Esta caja bien cumple Era de 50 pavos Esta nos hemos estampado, ¿no? 56, ¿vale? No lo retiro Mantis Esta es la que antes nos ha hecho un poquito de tacatá Wildfire 96 a 43 Anders Por favor Exactamente la misma, ¿no? Ganamos Ciento y algo dólares Pero la sensación que me da Es que, chicos y chicas ¿Cuánto tenemos? 1200 más Hemos perdido como 500 dólares Si no me equivoco en este vídeo Me da la sensación que estas cajas No las abriría O sea La de 100 y algo Es la única que nos ha dado algo Pero la de 300 nunca nos ha dado nada Y creo Que lo que voy a hacer es un upgrade Para recuperar esos 500 dólares Así que vamos a poner skins O sea, a lo mejor que no nos interesen tanto Son 690 dólares Por lo tanto buscamos algo De cerca de 1000 ¿Vale? Podríamos ir por un talondopler Que luego lo podemos vender Y mañana darle caña Porque hay una skin Que quiero conseguir Y nos ayudaría muchísimo Así que 58% Vamos al lío Por favor Conseguimos El talondopler Conseguimos salir Ilesos Del día de hoy Porque chicos y chicas Si no me equivoco Esto nos hace tener 1600 dólares Más los 325 Prácticamente Como digo Salimos Bastante bien De como pintaba Donde creo que más hemos perdido Es abriendo las cajas Uno por uno Por lo tanto De momento Con las cajas holográficas Solo me voy a atrever En batallas Y de hecho Os digo una cosa La caja de 300 dólares Nos ha hecho estamparnos En todas las veces Que las hemos abiertos Pues si veo que hay Mucho apoyo El martes El jueves Cuando me digáis Abro una batalla De cajas Con solo cajas De 300 dólares A ver si alguno Sale victorioso Y con esto Me despido Por el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Recuerdo que esta tarde Hay otro vídeo Y nos vemos En unas horas En el Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Un saludo Un saludo